Me siguieron apoyando en la candidatura, tanto es así que uno acepta, yo lo dije el otro día, si bien la lista ya estaba presentada, seguir al frente ya que el equipo que uno tiene detrás es fuerte y se puede trabajar. Es difícil cuando asumir las presidencias de comisiones directivas, cuando vos no tenés ese apoyo de todo el equipo, de toda la comisión. Así que bueno, el apoyo me refiero a trabajar codo a codo, el trabajo mancomunado, que no hay diferencias de cargos, a eso me refiero. ¿No se había presentado otra propuesta? No, no se presentó ninguna, a pesar de que publicamos con anticipación la asamblea y que la opción era la renovación de la comisión directiva, en su totalidad porque vencíamos mandatos, o sea, pueden ser reelectos o no, depende de cada uno después. Pero la verdad que la lista, como vos decís, se formó con parte de lo que ya estábamos y gente nueva que se incorporó. Claro, esto es importante también. Sí, la verdad que la incorporación de gente y que se entusiasma y se involucra más que nada, que tiene ganas de trabajar. Eso es lo importante, no el figurar solamente. Así que bueno, en este caso tenemos, bueno, yo encabezo la lista, Esteban Rolón sigue de vicepresidente. Hubo unos cambios ahí en tesorería, secretaría, Juan Carlos Joanás era el secretario, ahora es Evangelina Dalia Suana y Juan Carlos Joanás es el pro secretario. Rodolfo Arralde es tesorero, sí, él era pro tesorero, al renunciar Jorge Ordoñez quedó, subió, digamos, asumió la tesorería. Y pro tesorero Lucas Cáceres, vocales titulares son Hugo Barreto, no sé si están en ese orden, pero Mabel Castillo, que ya estaba, Hugo es nuevo, igual que Evangelina, y Carlos Mayoraz, que también estaba. Los vocales suplentes son Nibia Blanc, Liliana Arralde y Daniela Amarillo. Bueno, los revisores de cuenta, como siempre, hay un compromiso en estas dos gestiones anteriores, Fabián Gerard y Luis Convet. Y así se constituyó el total de la lista. Está bien. Bueno, y como proyectos muchísimos seguramente, pero recién fuera de micrófono hablábamos de la buena repercusión de la rifa que tienen vigente. Sí, la verdad que fue gratificante, después de la publicidad y del apoyo que nos han dado ustedes siempre, con los medios, que la respuesta del vecino también ha sido muy buena en este sentido. Ya te diría que estamos al límite de los números, no me animo a decirte que nos quedan números. Proyectos hay, si Dios quiere, y bueno, los empezaremos, no sé si los vamos a terminar o los terminarán otros. Gracias.